¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, no me voy a enrollar mucho Vamos a ir a los ajustes del juego, lo voy a poner a 5 minutos Como no, en leyenda, si eso no lo pongo porque no dispongo de mucho tiempo Y si quiero traeros el vídeo antes de las 8 Lo tengo que poner a 5 minutos Estadio Santiago Bernabéu, otoño, la hora A las 8 de la tarde 8, clima, estación, invierno Modelo del campo, ninguno, desgaste el campo Pesado, aleatorio Aleatorio A ver, velocidad normal por defecto y bueno chicos Pues ya está, ya tenemos configurado lo que es el partido Y vamos allá Vamos a jugarlo, vamos a asegurarnos de que se haya guardado la configuración Le tenemos 5 minutos leyenda Y vamos allá chicos Podemos, esta noche yo sinceramente digo Creo que el Madrid va a pasar, ¿por qué lo creo? Porque a ver, pongámonos en la situación de ellos Para ellos se lo tienen que tomar como Que es un partido más, simplemente tienen que ganar en su campo Por dos goles, sí, pero simplemente tienen que meter Dos goles en su campo, o sea que Tampoco es una tarea que es imposible Se puede ganar perfectamente de dos goles atléticos Aunque ellos van a hacer mucho su juego De tirarse al suelo, de pelotazo para arriba De intentar parar el juego Pero bueno Ahí vemos las alineaciones de ambos equipos Va a comenzar aquí el partido De dieciséisavos o octavos Uy, la verdad que no lo sé Creo que son dieciséisavos de la Copa del Rey Así que bueno, pues vamos allá Vamos a sacar nuestra mejor alineación Madre mía, el Bernabéu está a reventar Nos ponemos defensiva porque yo siempre juego así Aunque el Madrid saldrá a saco Ojito ahí Ojito, tenemos la primera Al Atleti, la está tocando parmente Odea Arda, Turán se dispone a llegar a puerta Y vemos cómo ha tocado Griezmann Griezmann Con Arda, primer intento Nándole el conjunto rojo y blanco Que ha ido fuera Nos van a sacar la primera tarjeta, tío O sea, la primera Y me sacas tarjeta Venga, tío Vete por ahí Ah, no pasa nada, disco Encima del minuto dos, tío Primera falta del minuto dos Y nos saca tarjeta Increíble Bueno, bueno Ya tenemos la plata Vamos a sacar con Iker Casillas Con Iker Casillas Jugamos ahí con el Conito Arbelo Ah, cómo no El Conito Cómo no esté ahí Lo he puesto porque yo creo que lo van a Lo va a sacar como el otro día Que por cierto Gaby yo creo que le tendrá guardada alguna Bueno, la tocamos para Isco Le tenemos a Isco Isco que la toca en el centro de la divisoria La juega para Marcelo Marcelo para Toni Kroos Toni Kroos no tiene mucha alternativa Juega para James Ojito Que puede llegar aquí al primero Vamos Benzema Uuuu Síguela, síguela, síguela Madre mía Balón para Cristiano Ahí estamos Qué buena Griez Dispara Griez Gol aza 1-0 Gol de Cristiano Ronaldo El balón de Rod del 2015 Madre mía Qué golazo Minuto 8 1-0 en el marcador Vamos a por otro Vamos a por otro Yo estoy aquí Yo estoy aquí Sobrando ahora Y ¡Pum! Ahí estamos 1-0 Minuto 8 Vamos a verlo repetido Madre mía Qué golazo ahí Qué regate de tacón Cómo la ha pegado con pierna derecha Y hasta el fondo de la portería Gol de Cristiano Ronaldo Minuto 9 Vamos chicos Se puede La remontada es posible Y vemos cómo la toca El Atlético de Madrid La juega para Tiago Tiago en el centro del campo La puede tocar arriba Para Manchukic Pero Tiago opta por seguir En línea recta Y la pierde Tago la La pierde La recupera James Vamos James Vamos James Vamos James Ojito James Ojito James James Es algo bastante complicado Ahí vemos cómo lo está tocando Pepe Pepe la toca para Arbeloa Arbeloa para Bale Bale arriba para James James para Kroos Kroos para Benzema Benzema que le mete el pase A Cristiano Y vaya corte que ha hecho Juanfran Pero Cristiano casi la recupera Ojito Venga va Va esa presión chicos Disculpad Hay que presionar Ahí estamos Venga vamos Vamos chicos Ahí vemos cómo la juega Koke Koke la juega con Gaby Gaby con Griezmann Griezmann puede optar por el disparo La opta para Manchukic Manchukic otra vez Para Griezmann otra vez Para Manchukic Madre mía La que acabamos de inspirar Manchukic por arriba de la portería Venga vamos chicos Calma Benito 18 Solo necesitamos un golito Y vamos a prórroga Venga va Estamos en casa Tenemos la afición Ahí vemos cómo la toca el conito Arbeloa Arbeloa para Pepe Vemos Pepe Levanta el cabeza La toca para Isco Isco abre para la banda izquierda Para Marcelo Marcelo tiene arriba Cristiano Ojito Cristiano El autor del primer tanto Hay chulería del portugués La retrasa para Marcelo Vale vamos a hacer aquí un cambio De juego de banda Ojito Ahí tenemos a Baran Albaran Uf y Albaran Ojito el galés Nada A Ben nos la ha hecho A Cristiano sí Vamos Cris Vamos Cris Ay nos la cortan Nos la cortan Venga esa presión Esa presión que nos sacan la pelota Ahí estamos Madre mía La presión de mis chicos No 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 Que feil le pase Venga vamos Esa presión que nos salga la pelota Que nos salga la pelota Ahí estamos Madre mía No les dejamos respirar No les dejamos respirar Que recuperación de Puebla Ahí estamos otra para Benzema Le intentan cortar Balón arriba Vamos Cristiano Uf Que parado antío Nos la ha parado Curto abajo Palosa Y le intenta sacar Atlético de Madrid por medio de Arda Turan Arda Turan La toca para Thiago Puede optar para echarse la Manchukis Y la ha echa para Coque Coque en el centro del campo Coque se la echa Griezmann Griezmann la opta para tocarla con Manchukis La corta Pepe Ahí estamos Vamos chicos Hay que luchar esa plata Se queda Díaz La toca Thiago Thiago para Arda Turan Por banda derecha Madre mía Joder no me callo No me callo Venga va Ahí estamos La toca atrás para Juanfran Juanfran Para Gabi Gabi tiene arriba Manchukis tiene En el centro del campo A Gabi Ahí estamos La vuelve a tocar para Arda Turan Vamos chicos Esa defensa Vamos Hay que defender Hay que defender Hay que defender Fuera fuera Para la pelota Chavo la que acabamos de librar Que se ha ido al palo La que acabamos de librar Vaya balón Que se nos ha ido al palo chicos Ahí ha estado el partido Menos mal que no nos han metido Uy esto está emocionante Ahí vamos La jugamos con Arbelo Arbelo La toca para Pepe La toca para James James La toca para Toni Kroos Toni Kroos La toca para Benzema Se vuelve a tocar en Toni Kroos La vuelve a echar para Isco Ojito Cristiano Que me está haciendo desmarque No se lo va a echar a Cristiano Porque estoy viendo al Galés Que se me va por la otra banda Balón para el Galés Balón para el Galés Uy Que pena que no me la bajo de cabeza La recupera el Atlético de Madrid Por medio Si quería Si quiero La toca para Coque Pero Coque presionado La vuelve a perder Por Se la quita Carme Y ahí estamos Isco Ojito Isco Isco la abre para Marcelo Marcelo que ha visto al Cristiano Marcelo la ha visto al Cristiano Cristiano de cabeza Larguero Vamos Gol Vamos Vamos Chaval Madre mía Vaya remate que se ha sacado Y el portugués vuelve a salir Al contra el Atlético de Madrid Echa para Juanfra en banda derecha Juanfra la toca banda derecha Tiene arriba a Manchukis Va a optar para Chasla Que Coque puede jugar para Manchukis O puede jugar para Thiago Que lo tiene detrás Toca para Manchukis Ojito que viene al letra Al contra Ojito que viene al letra Y la retrasa atrás para Miranda Vamos vamos chicos Recuperamos Recuperamos Que Miranda Miranda no está en su posición Buenísimo ese corte Venga va Minuto 40 Minuto 40 Minuto 40 Un golito más Un golito más Un golito más Chicos Chaval Madre mía Que partidito Vaya partidazo Ahí vemos a Arturán Y saca de puerta No ha sido córner No ha sido córner A ver Vamos a optar por echársela Aquí a Isco Ojito Isco Madre mía Que calidad tiene Don Francisco Alarcón Ahí vemos a Toni Kroos Que se la echa otra vez Para Benzema Benzema tiene opción de pase Benzema quiebra Benzema se la echa para James James pared Ojito a Benzema Que se nos va por la banda Uy que pena Venga va esa presión chicos Hay que presionar Ahí vemos como la toca Al atletico Madrid Por medio de Coque Coque que tiene que retrasar Para Gaby Gaby la puede jugar Para Arda Sigue Gaby hacia adelante Que pase No vuelve 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 Casillas Venga va Fuera 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 Que buena esa Varane Ahí estamos Vamos a la contra Vamos a la contra Uy va tío Que mal No me había fijado en el radar Que buena Que buena Gareth Que buena Gareth Vamos Gareth Que te vas Vamos Gareth Que te vas Venga va 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 Buenísima Gareth Levanta la cabeza Tiene opción de pase Para Cristiano Que lo he visto Lo he visto Vamos Cristiano Vamos Cristiano No sale No sale No sale balón de oro Ojito Cristiano Madre mía Camago de Rabona Ojito Cristiano Ojito Crist Uy va chaval Buenísima esa Robo de Cristiano Dispara Benzema Vámonos Cae mal Son de Nito 45 2-0 Empatamos la eliminatoria Joder chaval Como me estoy emocionando 2-0 en el marcador Que golazo de Benzema Se vino el Caimachot en el partido Madre mía Que golazo en el Bernadio Ahí vemos como la robo Cristiano Y vaya definición de Benzema Un Caimachot a la altura Imparable Para el portero del Atlético de Madrid Real Madrid Madre mía Madre mía Que hemos empatado la eliminatoria Chicos La hemos empatado Estamos a un gol ya De pasar a la siguiente fase Ahí vemos como la toca el Atlético de Madrid Final de la primera parte Madre mía chicos Que final de la primera parte Partidazo Donde los haya Vaya golazo el de Benzema En el 45 Y vaya golazo el de Cristiano Nada más empezar Como estamos viendo Pues ahí vamos Estamos a tope de disparos Pero la posición está muy repartida Vamos a intentar una casa Ahí va Ahí vemos Bale Como se le ha hecho A Baran Bale se va en velocidad Vamos Bale Vamos Bale Se la ha hecho Ya pase para Bale Nah tío No nos ha salido Ahí vemos la jugada del Atlético de Madrid Pero volvemos a recuperar Por medio de James Rodríguez James Tengo a Cristiano a la izquierda Lo sé No Donde estás Chris Donde estás Chris Ahí está Chris Ahí está Chris Vamos Chris No puedes perder la pelota Tío No puedes perder la pelota Madre mía Chris Ole 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 Que lo dejo por los suelos Falta Falta y amarilla Que a mí me ha sacado antes en el mito 2 No me jodas Eso es amarilla Y no le saca tarjeta tío Tomas por el culo tío Pero eso es tarjeta O sea Me sacas a mi tarjeta Por lo de antes Que ha sido similar No Esto ha sido peor tío Venga hombre Venga va Vamos a tirar desde aquí Como tire desde aquí Y meta con Cristiano No sería la primera falta Ni la última Que me echaré Ahí estamos Venga Cristiano La pegamos con Cristiano Venga Chris Que se viene el Caimalshot Que Uy 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 Que mal lo ha pegado Venga va Ahí me he emocionado Yo creo que además chicos Bueno Recupera el atlético de Madrid Va a sacar Moya de portería Moya La hecha arriba para Griezmann Pero ahí tenemos a Rebolo Que intenta cortar Al no llega Y balón para Manchukic Vamos Baran 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 Se la lleva Balón para Cristiano Ronaldo Cristiano Vamos Cristiano Cristiano Oh Cristiano Cristiano Vamos Cristiano Sigue por la banda Cristiano Tiene opción de pase Que va a hacer el portugués Madre mía Cristiano La centra Cristiano Dispara por favor No tío Es que me voy a ahogar aquí Lol que no ha salido Oh chaval Que cañazo Que le había hecho Bueno Recupera el atlético de Madrid Por medio de Coqueco Que la juega Banda derecha Tiene arriba A Manchukic Opta por devolvérsela Ah no Manchukic era el que se la había dado Vaya lío tío Pues si que está retrasado a Manchukic Ahí estamos Como la juega Coqueco Que la juega para Espérate que me chulió Ojo tío Estaba viendo el nombre de mis jugadores Vemos con la juega Que ojito Que ojito el atleti Que como nos mete Estamos fuera de la eliminatoria Habría que meter dos goles Para igualarla Habría que meter dos goles Para igualarla Dispara Madre mía Porque poquito cerca De la portería de Iker Casillas Venga vamos chicos Opto por Casillas Casillas la toca Soy de fondo a mi perro Venga Vamos ahí La toco para James James para Isco Puede venir aquí El gol Ojito Ojito Cristiano que tiene banda Para correr Que penal pase tío Que penal pase Para Benzema Venga vamos Venga 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 ahí estamos Venga Bueno ese Más recuperación de marzo Falta tío Pero falta de que Falta de que No entiendo Por que me pitan a mí Esas faltas tío Si es que no le he tocado No le he tocado tío Bueno chicos Minuto 63 Dos en el marcador Si nos meten Se nos pone muy complicada La eliminatoria Ole No 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 Buenísimo Vamos para arriba Vamos para arriba Abel Venga va No 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 Cris eso ahí no eh Eh hay un lesionado tío Echar la bola afuera Venga vamos ahí Venga vamos a la contra Vamos a la contra Buah tío Me paran el juego Se me ha lesionado Pepe tío Venga va a ver Vamos a cambiar a Pepe rapidito A ver a Pepe por Por Ramos tío Que no lo tenía convocado Madre mía Pues si que he salido yo bien Es que Ramos en teoría Por que no estaba convocado Por que no estaba convocado Ramos Vaya fail Sacamos a Ramos Por Varane Venga va Cambio Bote neutral Ahí estamos Estamos jugando ya Con Marcelo Marcelo Venga va chicos Que necesitamos un gol Necesitamos un gol Para pasar a la siguiente ronda Vamos chicos Venga se puede Se puede Se puede Podemos Podemos Siempre arriba chicos Siempre arriba Ojito Oj ojito Dispara Que ha sido eso Fuera juego Se ha lesionado Se ha lesionado En el disparo Venga va Sacamos con Iker Casillas Iker Casillas Oh que cabrón Que me la corta No 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 Venga va Jugamos con Marcelo El mal de juego Por medio Marcelo Isco Isco Tiene la izquierda Cristiano Ojito El portugués Que la puede liar Ojito Madre mía Cristiano La que se acaba de hacer ahí Ojito Que estoy viendo a Bill En otra banda Vamos a ir Llegas Llegas Madre mía No sé si centrarla No sé qué hacer Venga va Voy a ir por aquí Vamos a tirar Tira Bill Madre mía Que paradón Que paradón Que nos acaba de hacer Chicos Venga va Vamos 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 Va a centrar El Madrid va muy bien Por arriba Madre mía Que gol 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 Eso era gol Era gol Tío Madre mía Que paradón Nos ha sacado de la línea Vaya pase de Varane De cabeza Y nos la ha sacado En la misma línea El portero del Atlético De Madrid El paradón de la jornada Sin duda Chavales Yo creía que había entrado Madre mía Que buena esa Ramos Buf Falta Pero falta de qué tío Si no he hecho nada Este árbitro va con el Atlético Saco eh Ya vamos No nos pueden meter Recordar eh No nos pueden meter Como nos meten Estamos fuera Buf 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 Venga para arriba Vamos Bale Vamos Bale Vamos Bale Saca a relucir esa super velocidad Galesa Ojito que vamos al contra Vamos Cristiano Vamos Cristiano Ole regate de Cristiano Golazo de Cristiano Ronaldo Minuto 79 3-0 el marcador El Madrid está en la siguiente fase Vámonos Yo estoy aquí Balón de oro 2015 Buf Vámonos Que partidazo chicos El Madrid se impone por 3-0 Ojito Ahí otro Madre mía Que pajote que le echó a Juanfran Y he estado por echársela a Benzema Pero es que si no hago el bu Reviento Es que si no hago el bu Yo es que reviento Ahí estamos 3-0 el marcador Vámonos Que como nos metan un gol Estamos fuera Como nos metan un gol Estamos fuera Sería empate a 3 Lo que pasa que como nosotros No metimos en la ida O sea el Madrid No metió en la ida Pues no tenemos goles Que cuenten doble Y los goles fuera de casa Valen doble Ahí vemos como lo toca Juanfran Juanfran Manda derecha El Atleti se ha ido Completamente arriba Ahí venga Vamos a aguantar chicos No no Fuera juego Fuera juego Fuera juego Para donde quer casillas Ahí vino el santo Si señor Van a minuto 83 Van a hacer cambios Yo nunca hago cambios Yo soy así de chulo La verdad es que nunca me ha gustado Hacer cambios Soy vago hasta para hacer cambios En un juego Madre mía Ojito Venga vámonos 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 Tiene que venir el cuarto Un caiman shot de Cristiano Vamos Chris Uy 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 Que la cambio de banda Que bueno Chris Falta 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 Bien 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 Falta Minuto 85 Tres en el marcador Madre mía que estamos En la siguiente fase Pero a ver Veil 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 Vete a tomar por el culo Veil Vas a tirar tú Ahí tenemos a Cristiano Cristiano Venga Chris que la metes Vamos Chris que la metes Que hay que hacer un bu Antes de acabar este vídeo Otra vez Tira Cristiano Tira Cristiano Parada de molla Ay chicos Venga va va Venga va Con aguantar Ya tenemos el partido Con aguantar Ya tenemos el partido Ahí vemos como la La re No tío Varán no Varán no Vamos ahí a matarlo Mátalo Mátalo Un gol Nos deja fuera eh Un gol Nos deja fuera Y la Leti está con todo arriba Vamos a agarrar aquí a tope Ahí estamos Balón para casillas Lol Sácala Sácala Fuera 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 Vamos James Fuera de ahí Fuera de ahí Lol que nos van a meter No Bueno Madre mía Arbeloa chaval Que ha hecho ahí de cono De puta madre Se ha quedado quieto Y ha dicho aquí no pasa nadie Ahí estamos Madre mía Subirá su portero y todo No no sube Voy a subir con Gareth Por aquí a la derecha Por si hay alguna contra No no tío Que no nos metan Porque esto ya sería un capítulo Mega face Madre mía chaval Este partido la verdad Que lo he ganado 3-0 Pero hemos librado una barbaridad eh Venga Puf No me la juego No me la juego Se la va a echar aquí Venga va Poquito a poco Poquito a poco Que tenemos la eliminatoria en el bolsillo Que bueno Ole mi Madrid Como la toca Balón bombeado para Cristiano A Cris Tú de cabeza ganas a cualquiera Que buena Otra para Cris Otra que Cris vuelva a ganar de cabeza Sácala Sácala Venga chicos Vámonos Final del partido Hemos pasado de ronda Joder chaval Pues yo sinceramente creía que Perdería el partido Lo perdiera Yo que se Metiría un par de goles Me metería o algo Y diría Bueno venga Vamos a remotar Pero madre mía Que he conseguido el reto chaval Bueno pues Yo creo que De verdad creo que en la vida real El Madrid va a acabar así Lo que es el partido Va a hacer un partidazo De estos épicos Que se van a recordar Durante años Y yo creo que va a pasar Hablando ya Muy en serio Y bueno chicos Madre mía Que partidazo En la consola Imaginaros el partidazo Que viene esta noche Vaya golazos Vaya todo Espero que pase el Madrid Y si pase el Atlético Pues bueno Se habrá intentado Y enhorabuena a los Atléticos Así que bueno chicos Pues este ha sido El gameplay de hoy Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Boooo Boooo